Según trascendió en la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública, todas las provincias tienen un porciento de carga positiva por encima del 5. Del total de casos, 5,627 son autóctonos y 86 importados. En cuanto al comportamiento por edades, señaló el doctor Durán que todos los grupos etarios tienen altas cifras de contagios en todos los territorios del país. 1,047 para un 18,6% de todos los diagnosticados ayer. En edades pediátricas, o sea, de 18 años y menos, 871, que es el 15,5% de todos los casos diagnosticados. Sigue siendo muy elevada la cifra de casos pediátricos diagnosticados. De 20 a 39 años de edad, 1,669 diagnosticados ayer. De 40 a 59, 1,886. Y de 60 años y más, 1,011. Fíjense que en estos dos grupos de edad, 40, 59 y 60 años de edad, se concentra el mayor porciento de diagnóstico en nuestro país. Occidente presenta la tasa de incidencia más alta de la COVID-19 en los últimos 15 días, como demuestran las estadísticas. Y por la tendencia, también todos los territorios clasifican de muy alta y alta complejidad. Muy alta complejidad, Matanzas y Mayabeque. Alta complejidad para que no piensen, no, no, ah, no, pero Pinar de Río, La Habana y Artemisa. No, 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 es alta la complejidad. Lo que pasa es que indiscutiblemente Matanzas y Mayabeque enfrentan una situación muy compleja. Y solo podemos mencionar hasta este momento, y esperamos que se siga comportando así, como de bajo complejidad el municipio especial Isla de la Juventud. En el centro del país, ciego de hábil y santi espíritu, con muy alta complejidad. Realmente estos son dos territorios, ciego en primer lugar y después santi espíritu, que es fuerte la transmisión. Y de alta complejidad, Cienfuegos, Camagüey y Villa Clara. O sea, es elevada, aunque no clasifica entre los demás elevados. Y en el territorio oriental, lamentablemente todos los territorios con una alta complejidad. Hoy están activos 218 eventos y se mantienen ingresados el 25% de los pacientes. En las terapias intensivas se atienden 213 confirmados, 94 críticos y 119 graves. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.